Amigos, los influencers están de moda, son reconocidos y seguidos en las redes sociales por miles y hasta millones de cibernautas. Pero la pregunta es, si ellos hacen dinero, ¿verdad? Esto le puede interesar porque usted no puede ser un influencer. Para hablarnos de este tema, aquí se encuentra Stephanie Lee, la chopinista, influencer y experta en compras y cómo ganar dinero de manera inteligente. Gracias. Muy buenos días. Amiga, cuéntanos cómo podemos ganar dinero siendo influencers. Pues mira, es bien importante que tomemos nuestras habilidades, nuestro trabajo, talentos, expertise y lo podamos profesionalizar y emprender por internet para que de esta forma podamos ganar como influencers. Así que básicamente podemos comenzar con eso teniendo mentalidad empresarial para entonces ver esta oportunidad como un canal que lo es, un medio de comunicación digital a nivel global en el que no tienes que esperar a que otra persona te descubra. Tú tienes que sacar todo eso que tú tienes para dar y profesionalizarlo y emprender con el mismo. Entonces, si una persona está en casa y dice, ok, yo quiero ser influencer, ¿qué son los pasitos, los primeros pasos que tiene que hacer? Bueno, no es una carrera, es algo que tienen que ir desarrollando poco a poco. Lo primero es que se eduquen, es bien importante. Lo otro es que también, verdad, se liberen de todos los prejuicios de que tienes que ser de X forma o de la otra, sino tú sacar lo mejor de ti auténticamente y comenzar entonces a educarte, establecer tu marca, posicionarte para entonces también construir todas tus plataformas digitales y hoy por hoy puedes incluso hasta generar múltiples ingresos a nivel global. Así que se trata de comenzar tu propio negocio con tu propia marca, ir desarrollándola para obtener reconocimiento, posicionamiento y monetizar. Eso me gusta. Bueno amigos, a las 6 de la mañana nos va a estar hablando la Chopinista sobre un masterclass gratuito sobre cómo ser influencer en las redes y qué necesita usted para ganar ese dinerito que necesitamos. Vamos ahora a pasar con Fernando y los eventos de este.